Cuando se encontraba en una zona de tolerancia en el municipio de Bosconia, cerca a un establecimiento público de la Troncal del Caribe, fue asesinado de un balazo en el Toraz, Jair José Galeano Campos, de 40 años, residente de la Loma Cesar. Cuando se encontraba en la zona de tolerancia en el municipio de Bosconia, cerca a un establecimiento público al lado de la Troncal del Caribe, fue asesinado de un balazo en el pecho, Jair José Galeano Campos, de 40 años, residente en el corregimiento de la Loma. De acuerdo con las autoridades, Galeano Campos estaba en inmediaciones de un bar cuando se le acercó una persona y le disparó, dejándolo tendido o gravemente herido en el suelo. La víctima fue auxiliada y trasladada a una clínica de esa localidad a donde llegó sin signos vitales. De Jair José Galeano se conoció que era bachiller y vivía en Unión Libre, en el barrio Divino Niño, en el corregimiento de la Loma, desconociéndose los móviles y autor del crimen. Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía practicaron la inspección del cadáver que fue trasladado a la morgue para la respectiva necropsia, mientras se adelantan las indagaciones para esclarecer este nuevo hecho de sangre en el departamento del Cesar. Mediante labores de vecindario, los investigadores tratan de establecer la identidad y ubicación de la persona que cometió el homicidio.